Episodio 34 Vamos a A comenzar con este episodio de hoy Del modo carrera en Madrid Viene una semana muy interesante Semana con Modo carrera en Madrid, Superliga Espectral Y el modo carrera Innomables Son tres fijos Pero además tendremos mucho partido Semana decisiva en cuanto al fútbol Vuelta a la semifinal de la Champions Dos partidos clave en la lucha por la Liga Ese Vals Atlético y ese Real Madrid Sevilla Así que muchas cositas por ver Muchas cositas por ver sin duda Esta semana aquí en el canal Espero que estéis aquí a tope Desde hoy, desde ya Con este directo de hoy del Madrid Bueno, hoy llega la Champions Hoy llega la Champions, es el título que le he puesto Porque llega la Champions Porque realmente la fase de grupos está ahí Pero la Champions de verdad empieza ahora La Champions eliminatoria empieza ahora Y nos tocará enfrentarnos al Ajax Nos tocará enfrentarnos al Ajax En esos octavos En semifinales de la Copa nos enfrentaremos Al Villarreal y bueno, Liga Pues en Liga varios partidos por ahí No sé si Sevilla, no sé si Atlético de Madrid Depende ya de los partidos que juguemos en el día de hoy Pero vienen cositas Vienen cositas By lunes Pues sí, by lunes Lunes de Real Madrid Son lunes de Real Madrid Los que tenemos aquí en el canal Bueno chicos, pues nada Vamos a empezar No vamos a perder mucho más tiempo Comenzaremos contra el Celta Para después irnos a la Copa Y enfrentarnos al Y enfrentarnos al Villarreal Tema Copa Pues a ver, en la Copa haremos rotaciones En la Copa haremos rotaciones En la Copa haremos rotaciones No sé, algún jugador que va a entrar ahora Bueno, lo Kemper quizá O no, lo Kemper mejor para la Copa Sí, mira Vamos a dejar a los jugadores para la Copa Sí, sí Vamos a dejar a los jugadores para la Copa Y vamos a jugar En Mala y 2 Contra el Celta Con los titulares Y a sumar 3 puntos en Liga Si es posible ¿Qué tal ahí estamos? ¿Qué tal? La final de futsal No soy yo muy aficionado a futbol de sala Recuerdo que vi Vi un partido de futbol sala Que jugó Jordi Jordi que está en el chiringuito de este hecho Juega en un equipo de futbol sala Y recuerdo ver un partido suyo Y eso Bueno, alguna vez he pillado En el teledeporte Alguna vez he pillado algún partido de De futbol sala Pero bueno No soy un gran aficionado a ese A ese deporte Futbol sala Mira, pues sería un deporte muy interesante Para Isco Para Marcelo Sería muy interesante para ese tipo de jugadores Que ya no les da el físico Sería muy interesante Y son jugadores con muchísima técnica Pero que ya no están para Para ponerse a jugar En Fútbol 11 No están No están para jugar Partidos en primera división española Sinceramente Pero mira Marcelo Marcelo en futbol sala Sería una estrella absoluta Sería seguramente El mejor jugador de la historia De futbol sala Joder, es que Marcelo Tiene una calidad Joveneo de Garbalón para Haaland Y los noruegos que conectan Y hacen el primer gol del partido Y hasta 0-1 Nos ponemos en Batla y 2 Oye He estado leyendo en el chat Bueno, en el chat En comentarios En YouTube Y a lo mejor Hacemos algo para Agilizar los partidos Porque esto parece que no Parece que nos gusta Que tengamos tantos partidos En simulación visual Entonces ¿Qué podemos hacer? Quizá cuando llevemos Dos goles de ventaja Saltar el resto del partido ¿O cómo podemos hacer? Os leo en el chat A ver si me dais ahí Alguna idea Alguna opción Pero He leído en comentarios En YouTube y tal Que Coquelán De verdad Coquelán Tío Nadie le quita el balón A Coquelán Dentro del área Por favor Coquelán Que tendrá 35 años Tendrá aquí Coquelán Bueno Pues decía Que a lo mejor Con dos goles de ventaja Podríamos simular directamente Los partidos Y justo coge Coquelán Y marca gol Bueno Marca a Odegaard En 1-2 ¿Cómo vas con los estudios? Pues mira Yo terminé Terminé en marzo Terminé hace Casi dos meses Y me faltarían Por hacer Las Las prácticas Presenciales Y Y bueno Pues no las he podido hacer Las tendría que haber empezado Hace un mes Y no las he podido hacer Porque Porque hay COVID Y las empresas No quieren A A chavales De prácticas Así que Bueno Pues ahora mismo estoy De vacaciones Te podría decir Que ahora mismo estoy de vacaciones Hasta septiembre Se podría decir Y se puede decir Con tres goles de ventaja Simulas Con tres goles de ventaja Ya es más difícil de conseguir Por cierto Aquí datos del partido Un tío del Celta Dos nuestros Tres goles Efectividad máxima 71% de posesión Para el Celta Pero que ha llegado una vez Y ha marcado Coquelán Sabes Coquelán Coquelán No Pues estaría bien Hacer un Gol más ¿No? Un tercer gol Y yo creo que Dos Dos de ventaja Creo que puede estar bien Yo creo que sí Que dos de ventaja Es buena cifra Creo Quiero creer A ver esta Viene Odegaard Odegaard Peliga un poco Balombra Casemiro Rodrigo 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 Ese tiro cruzado Hace En 1-3 Que es justo la cifra Que yo estaba diciendo En este momento Vale Voy a hacer Voy a hacer cambios Voy a hacer cambios Pensando en la copa Valverde creo que puede ser Un jugador importante En ese partido de copa Eh ¿Qué más puede ser importante? Eh La verdad que no lo sé Porque Odegaard No va a ser titular Realmente importante No va a ser ninguna Voy a quitar a Varane Pero Vale no va a ser importante En ese partido No debería Y Rodrigo tampoco Pero bueno Voy a quitar a Rodrigo Un rato Que salga Reynier Y que Reynier Vaya teniendo minutos Porque los va a tener Los va a tener En el siguiente partido Vale pues vamos a ir Al resultado Es peligroso esto Es peligroso esto Un partido que estaba 1-3 De repente ha marcado Pulse Y los cambios No se han hecho Es peligroso esto Esto de ir al resultado Es peligroso Es peligroso Es peligroso Coge y me marca El Celta Así un gol De la nada Es peligroso esto Es peligroso Va a ir peligroso Si si Va a ir peligroso Va a ir peligroso Porque Porque parecía Que estaba hecho El partido Y Ha acabado 2-3 Y ha acabado 2-3 Bueno Hay Aquí Tomiyasu Que lo tenía de carrilero Vuelve ya a la posición De defensa central Y ahora Vamos a enfrentar Al Villarreal En el partido De semifinales De la copa Uff Que poco Que poco me ha gustado Eso Poquísimo Me ha gustado Poquísimo Ese resultado Vamos a avanzar Hasta ese día Del Villarreal Vamos a ver Como llega el equipo Físicamente Que debería llegar bien Porque al final Va a jugar Casi todos los suplentes De hecho Creo que voy a sacar A todos los suplentes Porque teniendo el partido De vuelta Para poder remontar Podemos arriesgar Nos podemos permitir Arriesgar ahora Dominaremos Si yo creo que si ¿Afectará el resultado Del último partido De la estrategia Para este? Espero que no El tema de saltar Los partidos rápido Quizá lo podríamos hacer En partidos de liga En una eliminatoria de copa Que voy a tener ahora Contra Villarreal Evidentemente no voy a saltar Rápido al resultado Ni en la eliminatoria De champa contra el Ajax Tampoco Pero en partidos de liga Casi sueltos Dos goles de ventaja Ahí fuera Pues podemos hacerlo Podemos hacerlo Y con la suerte Que tenemos Habrá algún partido Que tengamos Dos goles de ventaja Y acabemos empatando O algo así Seguro Bueno Vamos a cambiar Aquí a nuestros chavales Eric Eric García Al campo Tomilla Su lateral Celic Celic Si está en el banquillo Marco Cucurella No, si es que voy a cambiar A todos Voy a cambiar a todos Camavinga Lokemper Takekubo Reiner de delantero Guau Guau Aquí tú Que hay Claeson Pues sí 11 suplente al completo Cambios Alternativas Pues Mbappé Haaland Celic por aquí Casemiro Valverde Me parece bien Porque llevarme A uno de estos De la cantera Me parece Una tontería Acaso González González creo que Tenía buen potencial Pero el resto Del resto Pasando Me llevo a estos A los importantes Y nada Pues Estadio de la Cerámica Villarreal Real Madrid Partido de ida Las semifinales De la Copa del Rey Vamos por ello Hostia Alguien me regaló Un sub Y yo he estado Tanto tiempo Sin poder ver nada Pues Eso parece Pues eso parece Tío Eso parece Claro Bienvenido al directo Espero que puedas Estar más Más a menudo Ahora que tienes Esa suscripción Los partidos fáciles Diferencia de dos Simulas Si yo creo que Vamos a hacer eso Creo que vamos a hacer eso Va a acelerar Que veamos más partidos En cada directo Y que quizá Para los directos Resubidos No quede tan pesado Si haremos eso Pero para partidos Eliminatorios Copa y Champions Evidentemente Veremos enteros Que error de Radecki Que regala el balón Y Reynier Con su copa Esta es la copa de Reynier Que marca el primer gol Hola soy nuevo Hola que tal ¿Vais Richard? No me suenas Para nada ¿Qué tal? Bienvenido Bienvenido Qué buena apertura Para Cucurella Balón para Reynier Este es ¿Quién era? No sé quién era El balón de Cucurella El salvador Radecki El 22 Es Silas Silas ¿Quién va a ser tío? Silas Que tuvo un gran partido Creo en la anterior ronda De Copa En uno de los partidos Anteriores de Copa Tuvo una buena actuación Silas ¿Qué trata este canal? Pues mira Hacemos Jugamos al modo carrera De FIFA 21 Antes también jugábamos A Football Manager Pero ha quedado Un poco abandonado Y reaccionamos a Tenemos un programa deportivo Programa Entre comillas No Programa deportivo En el que principalmente Hacemos reacciones A partidos Del fútbol Español Y europeo Enfocándonos Principalmente En el Real Madrid Pero bueno Más partidos Ya más equipos Y no sé Qué más te cuento Pues Cuando acabe la temporada Y no haya partidos A los que reaccionar Trataremos otros temas Sobre el fútbol actual ¿Eh? Pero Sigamos Villarreal Mientras vemos el Sevilla No, el Sevilla todavía no ha empezado ¿No? Empieza a las 9 Yo soy el Barça Bueno, no pasa nada Algún partido del Barça Veremos De hecho Este fin de semana Vamos a ver al Barça Por supuesto En ese partido Contra el Atlético de Madrid Y el Sevilla El Sevilla juega a las 9 El Sevilla juega a las 9 Todavía quedan 45 minutos Para que empiece el partido Por cierto Ha marcado Loquempe de segundo Ojo que viene Reiner Reiner con Cubo Reiner con Cubo 0-3 Y el Villarreal Noqueado Y fuerísima De la Copa Tico, nos vamos a meter en la final Nos vamos a cargar al Villarreal ¿He dicho el Sevilla? Creo que había dicho antes el Sevilla No sé El Villarreal Buenísimo de la Copa Y nada Pues Sinceramente no sé cuál es el otro semifinal Pero nosotros vamos a llegar a la final Eso está claro Con el 0-3 de ahora Con el 0-3 de ahora Reiner, Loquempe Y Take Cubo Ahí están, tío Grandes Grandes Muy grandes Y muy jóvenes La verdad Muy jóvenes los tres Y este Reiner delantero Este Reiner delantero Que nos hemos inventado Y que marca goles Y que es importante Que ha dado también la asistencia A Cubo En el último gol Muy bueno Muy bueno, tío Muy, muy bueno El partido de momento Simula No voy a simular Porque es una eliminatoria Y sí que es verdad Que con este 0-3 Prácticamente estamos clasificados Pero cuando simula rápido Pasan cosas raras Como antes que ha marcado el Celta Y no me apetece Que se ponga de repente 2-3 Y En la simulación rápida La verdad Las eliminatorias Vamos a mantener Simulación visual Completo Incluso puede que De aquí a poco tiempo Cambiemos la forma de jugar Y empiece a jugar partidos Eso no lo descarto No lo descarto Empezaremos la nueva serie Jugando partidos Dentro de poco Y según como vaya Esa serie jugando partidos Igual empiezo a jugar partidos En todas Igual cambiamos la forma De jugar en modo carrera No lo sé No lo sé Porque yo al final Me debo a Me debo a la audiencia A los espectadores Y si la gente Lo que más consume Son streamers Que juegan Partidos en modo carrera Pues igual me toca Empezar a jugar partidos En modo carrera Es así Es así Y no me queda otra ¿No? En cierto modo Sería venderme un poco Pero pues que al final Tío es lo que hay Es que es lo que hay Es que No puedo tampoco Cerrarme No a A esa posibilidad Que no puedo hacerlo No me lo puedo permitir ¿Cuánto medio tiene Eric García? Tiene 81 Tiene 81 Y la idea es Seguir subiéndolo ¿Vale? Seguir subiéndolo Para que sea titular Con la selección española Como ya lo es Pau Torres Y como ya lo es Marco Curella También Fichajes que harías Para el Real Madrid O harías otro año Sin fichar No, no Otro año sin fichar Ni de coña Fichajes que harías Para el Real Madrid Kylian Mbappé Haaland Haaland si es posible Y David Alabaque Por lo visto Son fichajes ya cerrados Recuperaría a Odegaard Y quizás recuperaría ahora Ahí Quizás Teniendo en cuenta Que si fichas En Mbappé Y a Haaland Tampoco Necesitas hacer Muchos más fichajes En ataque Que no Mbappé Haaland Hazard Benzema Ya tienes 4 titulares Ahí A ver como te apañas Tiene Reinier Balón para Cubo Cubo con El 16 Le cae el balón a Cubo El 16 es Cucurella Y el disparo de Cubo Que sale fuera 0-3 parece que va a acabar esto 0-3 parece que vamos a acabar Eso es donde nos ha dado largo Para Marco Cucurella Minuto 89 De partido Se nos va Bueno Se nos va no Se nos acaba el partido de ida Quedará la vuelta Pero ya un 0-3 Eso es un resultado muy bueno Y además lo hemos conseguido Con el auce entero suplente Cosa que Uy Uy que robo ¿no? Uy que robo Que iba Iba Guamangituka Muy buena posición para marcar Decía No se ha ido muy bien con los suplentes Esto refuerza La calidad de nuestro equipo suplente Y además nos permite descansar A nuestros titulares Para que no tengan Una gran acumulación de partidos Por aquí Carlos González Se lo quiere llevar cedido Carlos González Es el jugador Que acabo de sacar al campo Yo creo que es un jugador Que va a perder ya potencial Pero bueno Si consigo cederlo Es uno de los pocos Que tiene buen potencial No lo conseguí sacar cedido En mercado de invierno Y yo creo que ya Para cuando salga cedido La próxima temporada Ya el potencial va a estar perdido Pero bueno Seguirías con el entrenador Mira Zidane es un brujo Zidane es un brujo Zidane es un brujo Porque el Madrid en ataque Está muy limitado El Madrid en ataque Es un equipo muy limitado Muy malos tío Los que hay arriba Son muy malos En serio Es que No tiene nivel Para ser titulares en el Madrid Asensio no tiene ni Asensio Ni Vinicius Rodrigo casi que tampoco Su jugador es que no tiene nivel Para ser titulares en el Madrid Y lo están siendo Porque no hay otra cosa Y Hazard Bueno Hazard si algún día Decide recuperarse bien Pues Pues sí Pues sí Se podrá contar con él Tercer partido de hoy chicos Real Madrid-Granada Seguimos en la liga Con ventaja Respecto al Atlético de Madrid Hay que seguir sumando Hay que seguir sumando De tres Para que no nos recorten Algún otro canterano bueno Como Rivera Creo que A ese nivel Creo que no hay ninguno Es que Rivera Rivera a ver Aparte de venir Con una buena media Y un buen potencial Tuvimos la suerte De cederlo Porque si no lo hubiésemos cedido Se habría estancado Pero hemos tenido la suerte De cederlo Y ahora mismo Rivera Pues tiene 85 de media Y tiene potencial Para destacar Pero es que Jugadores así no hay Bueno Está Schubert Schubert tiene 76 de media Vamos a ver la progresión Que tiene de aquí A final de temporada Quizás se acerque a 80 Aguirre tiene 72 Está el Rigen Nehandanovic Que tiene 76 de media Bueno Del nivel de Rivera Todavía no hay ninguno Vamos a ver En este ataque El Granada El Granada Que es último Lo hemos visto antes El Granada Es último No he hecho rotaciones Porque bueno Las rotaciones ya han venido Antes en la Copa Pero si no hubiese habido Copa Evidentemente habría hecho Cambios aquí Eso ha sido penalti Eso ha sido penalti Espero No hacer el pecho frío Y no fallarlo Espero no marcarme Luego Messi Por favor Uff 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 Ese disparo de Haaland Y ese penalti Que acaba entrando 1-0 Nos ponemos frente Al Granada Como decía Último clasificado Si marcamos otro gol más Hacemos simulación rápida ¿Vale? Y así Avanzamos un poquito más rápido Damos más dinamismo a esto Que es lo que muchos Me pedís Oye Hay gente que Estoy haciendo los Los directos Estos últimos Del Real Madrid Si no lo sabéis Os lo digo Los estoy subiendo En estreno En Youtube Hola Hola señor Que estás viendo esto En estreno En Youtube Es un estreno No, no es un directo El directo Es en Twitch Y después aquí Resubo el directo De Twitch En formato de estreno Simulando un directo Pero no es directo No es directo No comentes en el chat Esperando que te conteste No te puedo contestar Porque no estoy en directo En ese momento Un vídeo ¿Eh? Un vídeo Directos en Twitch Puedes entrar A mis directos de Twitch Tienes el link por ahí ¿Eh? Y ahí Si te metas en el directo De Twitch Y me comentas en el chat De Twitch Ahí si te puedo contestar Pero en el chat Del estreno de Youtube No te puedo contestar Es un estreno No es un directo Espero que quede claro Espero que quede claro Porque Alguna vez Me he metido en mis estrenos ¿No? A ver como Que tal Y veo que hay algunos Que comentan ¿No? Y que piden saludos Oye pues No es posible No es posible ¿No? No es posible O te puedo saludar Escribiendo en el chat Sí Pero En lo que tú estás viendo ¿No? Hay que entrenar En lateral derecho De Castilla ¿Te gusta o no lo has visto? Eh Hoy es el día De que me marque el Celta Que me marque Coquelán Que me marque ahora H H Lateral derecho De Castilla Pues Creo que está jugando Sergio Santos Ahora mismo Sergio Santos Es un jugador Que conozco De Football Manager Lo utilicé yo En mi En mis piratas De la estrecho Del año pasado De Football Manager 2020 Y Y bueno Pues Pues sí ¿Qué es? Quién es El lateral derecho De Castilla Es que creo que está jugando Sergio Santos Y no sé El que está jugando No sé ahora mismo Quién es Eso me lo vi Lo vi hace poco ¿Quién es H? Pues no sé Pregúntale a Granada No sé quién es H Pero está jugando Delantero en Granada Y me ha marcado gol No, espérate No, espérate Granada Último clasificado Anda, anda, anda Quiero A ver ¿Qué tipo de broma es esta? Granada Último clasificado Va a venir H Delantero de Granada Último clasificado Hacen un doblete Hacen un doblete H Mira Pilla Mbappé Pilla Mbappé Crack Mira Mira H Este se llama Kylian Mbappé H Este es Kylian Mbappé Vamos a ver a Granada Porque se está viniendo arriba Se está viniendo arriba Se está viniendo muy arriba Dejamos el 2-2 Pero como se pongan tontos Marco y gana el partido Como se pongan tontos Entra a ganar el partido Así que Más vale que marquéis en simulación Porque si no voy a entrar a marcar yo Prefiero que el gol sea en la simulación Decidiste perder Un 87% En deadlock Porque me salió la notificación Y pues F Es llevó metilidad Uff Terrible eso Terrible No lo he hecho No lo he hecho a propósito Lo siento Buenas ¿Qué tal Julio? Y vale Vamos a cambiar a Odegaard Que lo veo con un cansancio importante Lo Kemper Tú de soltura Tienes que ir subiendo ya Voy a meterle a Reinier en banda Porque Rodrigo anda Cansado Y me queda un cambio Me queda un cambio No sé que era Cavavinga Aquí por Casemiro No sé Pero Porque necesitamos Necesitamos Otro gol Bueno Cavavinga Es un poquito más ofensivo Gutiérrez y Santos Solo laterales Titulares de Castilla Eh, sí Pues eso Sergio Santos Es el lateral derecho Como estaba diciendo yo antes Cuando hay Prillen Ya no hay Rillen ¿O cómo? Pues es muy buena Es muy buena la pregunta H ha estado a punto De hacer un hat-trick Ha tapado Valverde el tiro H ha estado a punto De hacer un hat-trick Eh, me gusta mucho la pregunta Richard Me gusta mucho la pregunta Pero no tengo respuesta Cuando hay Prillen Ya no hay Rillen Pues eso solo lo vamos a poder Ver si Kimmich se retira Por ejemplo Bueno, aquí había Prillen De Kimmich y de Marco Reus Kimmich No sé si se llega a retirar En el modo carrera Reus Si se va a retirar Seguro Pues mira Lo que hay que hacer es Cuando se retire Marco Reus Cuando se retire Marco Reus Habrá que ver Si hay Rillen o no Oye 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 El portero aquí de Granada Vamos a ver Esas paradas Bueno, aquí hemos hecho Un poquito de baitrampas Pero no me apetecía Perder contra Granada Si yo no llego a entrar Si yo no llego a intervenir Habríamos perdido Contra el Granada Último clasificado Con todo mi equipo Es un poquito sin sentido Sé que el fútbol A veces puede tener Estas cosas Pero 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 no Pero no me apetece A mí vivirlas La verdad Que le gané al Barça Si quieren Pero a mí no A mí no Bueno Ganamos al Granada Un poquito de baitrampas Por aquí Doblete de H Delantero de Granada Bueno ¿Qué harías con los canteranos? ¿Los cederías? ¿Te los quedarías? Mira, yo creo que Antonio Blanco Tiene sitio en plantilla Entiendo que estás refiriendo A los canteranos de Madrid Mira Creo que Antonio Blanco Tiene sitio en plantilla Creo que Miguel Gutiérrez Tiene sitio en plantilla Como sustituto de Mendy ¿Te puedes fiar De Miguel Gutiérrez Como sustituto de Mendy? Igual no Pero para jugar 10 partidos Te vale Y teniendo en cuenta Que la temporada Que viene A la va a estar en plantilla Yo vendería a Marcelo Y me quedaría Con Miguel Gutiérrez Y ahí te ahorras Una inversión ¿Vale? Recibes el dinero De Marcelo Te ahorras La ficha de Marcelo Y ese dinero Lo guardas Para invertir En otra cosa ¿Vale? Y en vez de invertir En un lateral izquierdo suplente Miguel Gutiérrez Y a la va Que te puede ir cubriendo Aparte de Nacho Antonio Blanco Creo que debe ser El sustituto de Casemiro La próxima temporada De hecho Es que Antonio Blanco Está para jugar Es medio centro Es que al final Es un jugador Que es medio centro Es que viene a ser El sustituto de Casemiro O cuando el Madrid juegue Con doble pivote Pues que juegue junto con Casemiro O junto con Kroos O junto con Modric ¿No? Si se dices el caso Antonio Blanco Tiene nivel para hacer la plantilla Después Víctor Chust Víctor Chust A mí también También me encaja También me encaja Porque al final La próxima temporada En principio Ramos no va a renovar No sé En principio Barán Parece que también va a salir Si salen Ramos y Barán Mira Te quedas con Militao Nacho Y Alaba Tres centrales De primerísimo nivel Y acompañas Un cuarto central Que es Víctor Chust Al final Si no hay una plaga De lesiones Como la de esta temporada El cuarto central No es importante Porque Militao Hasta la plaga De lesiones Llevaba siete partidos Siete partidos Te lo puede jugar Chust Y después ¿Qué más? Arribas Arribas El problema que veo Es que tiene mucha competencia Arribas es media punta Extremo Tiene mucha competencia Arribas lo veo complicado Y así de De más jugadores Pues Yo diría Que está todo comentado Bueno El Barça se quiere llevar Cedido a Arín García Evidentemente no Yo creo que más o menos Lo he comentado todo Chus Antonio Blanco Miguel Gutiérrez Arribas Ha jugado también Marvin Pero Marvin Bastante menos Jugó un partido de carrilero Recuerdo Marvin no No lo veo sitio Yo creo que Yo creo que más o menos He comentado la situación De los canteranos Del Real Madrid Para esta temporada ¿Cómo lo veo yo? ¿No? A día de hoy Ya podría ser Es un Prillén A ver Un Prillén Es Un Prillén A ver Este es el nombre Que le he puesto yo Entiendo que sabes Lo que es un Rillén Un Rillén aparece Cuando un jugador Se retira Se retiró No sé si tengo ahora mismo Alguno por aquí Si mira Se retiró Zlatan Ibrahimovic Y apareció Un delantero centro Ahora es extremo Porque le he cambiado la posición Pero delantero centro sueco Con el mismo potencial Que la media que tenía Ibrahimovic ¿Vale? Eso es un Rillén ¿Qué es el Prillén? Pues el Prillén Es un jugador Que aparece Antes de que el jugador Se retire El Rillén aparece Después es retirado Justo cuando se retira Aparece el Rillén Y a esto lo hemos llamado Prillén Porque es Pues porque es previo A la retirada No sé Es previo No es un Rillén Porque el Rillén Es cuando te retiras Esto es un Prillén Y este es el Prillén De Joshua Kimmich Joshua Kimmich Evidentemente No está retirado Pero apareció Un jugador Exactamente igual Misma posición Misma edad Misma edad no Misma posición Misma nacionalidad Mismo potencial Tiene el mismo equipo Incluso Y por eso Pues es un Prillén Es un Prillén Ficha a Neymar Por favor Sí, ahora mismo Jordi Voy a fichar a Neymar Venga, menos A ver Jugamos contra el Getafe Pero ¿Qué pasa aquí? ¿Hay copas? Copas no hay Pero Champions quizás Hay Champions Vamos a hacer algún cambio Vamos a hacer algún cambio En el 11 Porque nos enfrentamos ahora Al Getafe En el Coliseo Alfonso Pérez Justo antes de jugar Contra el Ajax En los octavos De final Varane es un jugador Que siempre físicamente Pues no No tiene buena resistencia Los laterales Tienen el otro 99 95 99 99 91 96 95 92 Pero si es que A ver Si es que de resistencia Vamos sobrados Vamos sobradísimos Podría sacar a Claesón Voy a sacar a Claesón Damos un poquito De descanso A Rodrigo Góez A ver Esto es cambiar Por cambiar Esto es cambiar Por cambiar Porque necesidad De ninguna Le voy a dar minutos A lo Kemper Vamos a darle minutos A lo Kemper Y le vamos a dar minutos También a Silas Vamos al lío Vamos al partido Contra el Getafe Le pongo una victoria Chicos Larry Ya no volverás a hacer Simulación rápido ¿Verdad? Mira Justo ahí estábamos comentando Eso a Richard Vamos a cambiar un poquito Vamos a hacerlo De forma diferente Vamos a hacer que En los partidos de liga Una vez tenga Dos goles de ventaja Simulamos rápido El resto del partido En eliminatorias No Vale En eliminatorias No Pero En partidos de liga Cuando tengamos Dos de ventaja Simularemos el resto Del partido Y así Bueno pues aceleraremos Un poco No todos los partidos Vamos a poder saltar El de Granada Yo pensaba que íbamos a poder saltar En la primera parte Y al final Me he tenido que meter a jugar Porque si no perdíamos Pero este contra el Getafe A lo mejor Pues si conseguimos Dos goles rápidos Pues simulamos el resto del partido Vale Y así Bueno pues Hacemos un poquito más Dinámico Ok Ok me queda claro No tenía ni idea De que podía pasar eso A ver si vuelvo al FIFA Me he enterado de estas cosas ¿Cuánto lleva lo de los pre-janks? Creo que el año pasado ya estaba Pero no No lleva tanto tiempo No lleva tanto tiempo No puedo acarregar eso Creo La venta de Raylón Bueno Ayer No sé si estáis al tanto Estuvo Ashraf Hakimi En el chiringuito de jugones Comentando el tema de su salida Y dijo que se ha hablado mucho Yo el primero De que oye De que Ashraf No quiso luchar el puesto con Carvajal Y salió ayer Ashraf Diciendo que eso es mentira Que él quería quedarse En el Real Madrid Entonces aquí hay dos opciones O la venta de Ashraf Vino Porque Zidane No contaba con él Por cierto Menudo a doble parada de Courtois O la venta de Ashraf vino Porque Zidane no contaba con él O la venta de Ashraf vino Porque Madrid necesitaba dinero Recordamos El Madrid El mercado pasado Vendió por más de 100 millones Y no fichó a nadie El Madrid verano pasado Fue un verano todo de ingresos En el aspecto de transferencias Claro Porque después Las pérdidas económicas Que hubo por el COVID Son las que son Pero Pero el tema de Ashraf Es interesante Porque Porque salió el propio jugador ayer Diciendo que Que no Que eso que se ha dicho Yo el primero que lo he dicho Pero eso de que De que él no quiso Luchar el puesto Que es mentira Que él quería quedarse en el Madrid Y que él se veía capacitado Para Para ser titular En el lateral derecho Por delante de Carvajal Y de hecho Si se hubiese quedado Ashraf Habría sido titular Toda la temporada Porque Carvajal Ha jugado 15 partidos de mierda Así que Bueno pues Entiendo que Entiendo no Es que hay dos opciones O Zidane O Zinedine Zidane No quería Ashraf Cosa que me sorprendería también Porque claro Recordamos El último año de Zidane Antes de irse El año de la décimo tercera Zidane Sube a Ashraf Al primer equipo Y Ashraf es el suplente De Carvajal Y juega Y Ashraf juega Esa temporada Así que yo entiendo Que aquí Es una decisión del club Yo no creo que sea Cosa de Zidane Porque Zidane Es un entrenador Que apuesta por Ashraf Y después sí que es verdad Que Bueno después Claro Después es que Cambia de entrenador Pero en la primera temporada Ashraf Bueno en la primera Y en la única temporada De Ashraf En el primer equipo Zidane apuesta por él Como el lateral Suplente de Carvajal Cuando sale Danilo Y Ashraf juega Ashraf juega partidos La temporada de Madrid Formada En Liga sobre todo En Copa El Champions sí que Y que la ganó Pero es muy interesante Porque Porque claro Se entiende entonces Que Si Zidane es un entrenador Que apuesto por él Y si el jugador Quería quedarse en el Real Madrid Si Ashraf sale Es por los problemas económicos Que estaba atravesando el Madrid Y ahí es donde volvemos A la Superliga Ahí conectamos con la Superliga ¿Por qué? Porque el Madrid ha perdido Muchísimo dinero Por culpa de la pandemia Y porque el Madrid Sin el COVID Pues seguramente Se podría haber quedado De Ashraf en plantilla No habría tenido La necesidad de venderla ¿Eh? Al final Al final La Superliga Así que Florentino Tenía razón Tío con la Superliga 40 kilos No son nada para Madrid Bueno Algo serán para Madrid Algo serán para Madrid Son 40 millones de euros No me parece a mí 40 millones de euros Poco dinero Y ya hemos visto Que Zidane no quiere A Odriozola Es decir Que Zidane Seguramente te habría firmado Con los ojos cerrados Que el Madrid hubiese vendido A Odriozola Y se hubiese quedado De Ashraf ¿Qué pasa? ¿Cuál era la valoración De Ashraf? ¿Y cuál era la valoración De Odriozola Cuando acaba la temporada pasada? Por Odriozola ¿Cuánto podrías haber sacado Al terminar la temporada pasada? 15 millones ¿Cuánto sacaron por Ashraf? 40 Pues ahí está el tema Creo yo Ahí está el tema Oye Buena jugada esta Buena jugada esta Pero no acaba en gol Minuto 89 No hemos marcado Un segundo gol al Getafe Nos hemos comido El partido entero Me parece muy interesante Las declaraciones De Ashraf Porque lo que demuestran Es los problemas económicos Que han tenido los clubes Y que Florentino A ver Que a lo mejor Sí Que mira por el Madrid Que mira por los clubes grandes Vale ¿Por quién va a mirar? Es el presidente de Madrid Y no va a mirar por el club De tercera división Pues Pues es una realidad Que los clubes Están teniendo muchísimos Problemas económicos Y en Madrid No se pudo permitir Quedar Ashraf en plantilla No se pudo permitir El Real Madrid Quedar Ashraf en plantilla Es una pena La verdad es que A la Superliga Por muy elitista Que puedas decir que sea Yo estoy bastante a favor Después de escuchar a Florentino Yo estoy a favor Del buen fútbol Y del fútbol Contra equipos Que intentan proponer cosas No estoy a favor Del fútbol De meter dos líneas De cuatro En la frontal Del área Que es el partido Que mismamente planteó Osasuna El pasado El sábado ¿Algún equipo de la Superliga Jugaría así? Pues bueno Pues el Atlético de Simeone Que todo el mundo lo conoce ¿No? Pero por lo general Creo que serían partidos De proponer Y no De De plantarte Las dos líneas De cuatro Delante del área Como hacen Fin de semana Así Fin de semana También en la Liga Española Es que no es No es atractivo No es atractivo De 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 ver Ese tipo de partidos Buenas Dark Twitch en la mierda No me lo notificó Pues es raro eso Pues es raro Predicción ¿Queréis predicción? Estamos poquitos hoy No merece la pena Hola ¿Qué tal? Juanjo Bienvenido Pues hay extra de Madrid Vamos a ver el once En principio No voy a cambiar nada Odegaard Uy Metí esta en noventa Pero esto creo que es porque Le han metido algún entrenamiento Si no no me encaja Tiene noventa y nueve de resistencia Le han debido meter algún entrenamiento Porque si no 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 me cuadra ese cansancio No formaba a jugar Lo Kemper Que ya está noventa y cuatro de soltura Vale Lo Kemper está a punto ya de Bueno Ya la soltura la tiene a tope Así que A partir de la próxima semana Debería llegar bien físicamente A los partidos Y de hecho lo voy a quitar Me voy a llevar a Guamanguituca Por ejemplo Por ejemplo Vale chicos Pues ahí es Real Madrid Vamos a ver el partido de ida De los octavos de final De la Champions El Ajax Bueno El Ajax Bueno tiene a una en portería Que aquí todavía no está sancionado Grae en Bercher en medio Neres Anthony Edson Álvarez Bueno Pues esto es lo que tiene El Ajax Tiene Puz por ahí Vamos a ver ¿En qué dificultad juegas? Pues mira Aquí simulamos Aunque puede que de aquí a poco tiempo Empecemos a jugar Pero ahora mismo simulamos Ahora mismo simulamos Y en la simulación La dificultad no No interviene Pero de aquí a poco tiempo Empezaremos una serie nueva Jugando los partidos Jugando los partidos aquí en Twitch Subiendo resúmenes a YouTube Así que Bien Supongo De aquí a poco tiempo De hecho Estoy con ganas de De terminar de subir el multiverso Que todavía le quedan Todavía le quedan Multiverso Pues dos semanas y media Como también le quedan Dos semanas y media A la serie de Football Manager Y en cuanto termine de subir eso Y ya el canal Este más despejado De contenido Empezaré a subir Mucho menos vídeos De los que estaba subiendo Estoy montando un campeonato De modo carrera Por si te interesa Ah bueno Pues puede ser interesante Sí claro Puede ser interesante Cuéntanos Cuéntanos Bueno Tienes por ahí El canal de Discord Si quieres hablar por Discord O por Twitter O O por Instagram Por donde te da la gana Tienes por ahí Todas Todas mis redes Y si no Pues comentalo aquí en el chat Y lo leemos todos A ver que Que planteas Aguanta de momento El Ajax Bastante metido atrás Viene Valverde Balón para Haaland No va a llegar Haaland Es O sea que de puerta Ha tirado Haaland Fuera Cuito raro eso Será con equipos humildes De España Cada uno su modo de carrera Pero con reglas Uy aquí somos Pro Superliga No es coña Es coña Sí puede estar bien Puede estar bien eso Ahora que me habrán lesionado ¿Quién más? Por favor Déjanos en paz Brujos El Brujo no es el que lesiona A jugadores El Brujo es el que Hace la magia Sin tener jugadores disponibles Para acabar ganando los partidos Valverde con Rodrigo Salvo Una Uff La que ha salvado Viene 30 al centro No llega nadie Ahora es Mbappé con Odega Rodrigo con Mbappé Disparo rechazado Se está librando el Ajax Se está librando el Ajax Buena recuperación de Valverde Vale Ejemplo Plantilla mínimo de 25 Y que sean 15 mínimos españoles Y haya siempre 7 Españoles en el campo Es un modo carrera español Es un modo carrera que te firmaría Pepe Reina Español Odega El balón para Haaland Ha despejado la defensa del Ajax Y se va a librar la defensa del Ajax De encajar gol 3 tiros 3 llegadas Hemos tenido 0 oportunidades Me cuenta aquí Aunque yo creo que al menos Una ha habido Que ha salvado una una buena Te cuento resistiendo El Ajax En el Johan Cruyff Arena Tendría bien un gol Empate a 0 No es buen resultado Para la vuelta Aunque vaya Quedemos 0-0 Aunque quedemos 0-0 Seríamos favoritos para ganar en la vuelta Pero no es buen resultado Nero Rodrigo El centro El centro Tapa una vez Recupera ahora ahí Casemiro Balón parado De Gardero Casemiro 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 en la frontal Casemiro que bien se gira Casemiro con Valverde Salvo a un Ana Salvo a un Ana Un poquito pesado el Ajax Solo falta que el Ajax llegue ahora Y me marque Porque estamos teniendo hoy el día De que lleguen una vez Y me marque Estamos teniendo hoy Ese día Bien Rodrigo Ahí la ayuda defensiva Que bien Balón para Trento Viense a entrenarnos Ojo a la contra Ojo a la contra Viene el inglés Va a ganar línea de fondo Tiene que retroceder Podría haber puesto el centro Te estás liando Vale Iba a entrar Porque estaba viendo que la perdía Vale Le ha dado el balón a Rodrigo Vamos a Tiene de Rodrigo Recupera de Rodrigo Ahora con Valverde Otra vez a un Ana Vamos a ver a un Ana Vamos a ver a un Ana Vamos a ver a un Ana Rodrigo otra vez en centro Valverde fuera O nana O nana me está dando el día O nana me está dando el día Cubo al campo Que cansancio en defensa Voy a sacar a Marco Curella Sale Womangituka Y sale Cubo Vamos a ver Cómo va esto No podemos fichar jugadores Que tengan ya otros equipos Oye mola eso Mola ese modo carrera Tiene algún nombre ¿Quién participa? Pues yo no conozco Streamers de modo carrera Pero bueno Si lo he dicho en el chat Igual alguno conoce Comba P A pasar a Valverde Cerraremos inscripción mañana Somos ya nueve para participar Uy 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 Qué interesante eso ¿No? Pasad el canal de Discord Por ahí Por el chat Si podéis Y si podéis entrar Al canal de Discord Y Y hablarme por ahí Porque si no Seguramente cuando se acabe el directo Me voy a olvidar Pero tiene buena minta eso Qué buena pinta 0-1 Estamos ganando en el Johan Cruyff Arena Recupere ese balón Matais Eli Sale Cucure Y ya balón para Valverde Apertura para Kylian Mbappé De largo para Haaland Demasiado largo Por favor Vais 4 para 2 4 para 2 Mbappé Y das ese balón de mierda Por favor Rafael Varane Con Matais Eli Se va a acabar esto Casemiro Balón para Kubo 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 Toca para Haaland Haaland Quería encontrar a Mbappé No lo hace Y con 7 tiros Nos vamos con tan solo un gol A la vuelta Al Bernabéu Pues es una pena Pues es una pena Streamers pequeños Foster Blaze Somos de los pequeños La dificultad será leyenda Sin modo competitivo Bueno yo no estoy acostumbrado a jugar Pero bueno Me puedo adaptar Puedo adaptarme ¿O no no queréis a tu equipo africano? Si Una pena que no pueda Porque está sancionado Pues chicos ¿Qué os parece eso? ¿Qué os parece? A los que estáis en el chat ¿Qué os parece esa Esa competición Una competición de modo carrera Con jugadores españoles Parece interesante Bueno pues Podríamos Podríamos verlo ¿Cómo funcionaría el sistema De competición ¿Jajo? Si no te importa comentarlo Uff Ya veré yo como un cuadro De esos directos Porque Estamos últimamente Con los directos a tope Esta semana Voy a hacer directos Los siete días Con la liga Con la champions Con todo Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Vamos a dar a entrar A Pau Torres También También a Tomiyasu Creo yo Tomiyasu Ocelich Tomiyasu Valverde Lo podría quitar ¿Cómo? ¿A Lo Kemper? Hombre Lo Kemper Por fin está bien físicamente Venga Vamos a jugar Valverde Vamos a darte descansito Eric García Al banquillo Por si acaso Creo que estamos bien Creo que estamos bien así Vale chicos Pues partido contra El español El español Si volvemos al partido Ya sabéis Si hay dos goles de diferencia Saltaremos rápido Estoy ultimando las normas Se jugaría un día Un mes de la liga Un día o un mes de la liga Como el mercado Se haría antes de eso Para que fuera Día sí, día no Dedicarle un poco de tiempo Uf No sé yo Si tengo tanto tiempo Para hacer Día sí, día no A ver Si se hace un mes de liga Serían Quitando los meses de mercado Sería septiembre, octubre Noviembre, diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Nueve Hombre Nueve directos Digo yo que a lo mejor Se podría Ampliar un poco Y no hacerlo Día sí, día no Es que si haces Día sí, día no En apenas Dos semanas Estás ventilado Una temporada Y además Para hacer un mes entero jugando Ojo que lo mismo En un mes hay seis partidos Seis partidos Jugando los seis partidos Uf Nos vamos a Nos vamos a las dos horas Prácticamente No sé No sé Tiene Haaland La sacó Ángel Ángel F Supongo que Ángel Fernanda Ya ha marcado ya Haaland el primero Ahí lo intenta Rodrigo Disparos Rechazados Por dos ocasiones La idea será que sean Dos o tres temporadas Por eso los humildes Bueno Eso tiene más sentido Lo que pasa es que Yo no tengo tiempo Para hacer tres directos A la semana De eso Está complicado eso Tenemos que llevar Todos el mismo ritmo No sé yo si podría llevar Ese ritmo Alto Si son cuatro partidos En el mes Obligatorio Uno simulador rápido Si son cinco O más Dos partidos Bueno Ojo lo Kemper Lo Kemper El centro No va a llegar Rodrigo Podría haber intentado Tirar lo Kemper O lo Kemper Ahí Balón para Odegaard Atrás Casemiro Y todo el final De la primera parte Siete tiros Tres oportunidades Pero solo nos vamos Por un gol Ese de Jalan Vamos a ver Vamos a ver La segunda parte Está complicado el tema Está complicado Hacer el segundo Digo Español no ha llegado Español no ha llegado Pero se está librando De momento Rodrigo Apertura para Tomi Su balón para Odegaard 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 Y quiere salir el español Que espero que no me marque gol Porque Me ha marcado el Celta Me ha marcado dos el Granada No me merece que marque el español A ver, le está gustando menos, le parece No, a ver, la idea está bien Lo que pasa es que no tengo tiempo para hacer tanto No tengo tiempo para hacer tanto contenido de una serie De otra serie Minuto 66, si hubiésemos estado acertados habríamos hecho un segundo gol en la primera parte Y ahora mismo estaríamos ya pensando en el siguiente Pero es que no se ha hecho ese segundo gol Entonces, Haaland, que bien se gira Haaland No sé si se le ha pasado a Lokemper o se ha tirado Si ha tirado ha sido flojísimo Y si le ha pasado a Lokemper Pues no sé por qué le ha pasado, tendría que haber tirado Uy, falta Odegaard Falta Odegaard a la frontal No sé si he marcado yo algún gol con Odegaard Odegaard, ¿qué atributos tienes? Ah, pues Parece que la pega bien Odegaard, eh De hecho, muévete Que aquí lo vas a tirar más fuerte Ojo Ojo Chicos, 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 chicos Chicos Pues diría que es la primera falta que me tocó Odegaard, eh Diría que es la primera falta que me tocó Odegaard Pues mira, Odegaard Un grande, tío Me alegro mucho, Martín Me alegro mucho, Martín De hecho, me alegro tanto que vas a terminar el partido No, porque A ver, físicamente no Físicamente estás Ha tocado, eh Ok, igual Igual Mira, igual Igual sí Igual sí termina Pau, tú del lateral Regular Eh, regular Pero venga, va a terminar Pau el partido de De lateral Vamos a volver a la simulación Vale, y ahora ya los cambios están hechos Sí Vamos al resultado Y dos a cero Vale, pues dos a cero Se acabó el partido Contra el Real Club Deportivo Español Eh, ¿qué ha pasado, tío? Ha Ha silenciado a Richard ¿Qué ha pasado? Son tres emotes como máximo ¿Qué ha pasado con los emotes? ¿Ha propuesto unos emotes de faltas o algo? La verdad que el tema emotes Depende de las suscripciones que haya Cuantas más suscripciones haya Más emotes puedo poner No funciona así Así que ya sabéis, suscribíos Me suscribíos ¿Queréis más emotes? Bueno, tenéis que suscribir No queda otra No hay otra posibilidad Bueno chicos Partimos de la Villa Real Después tendremos por ahí al Sevilla Y Sevilla, Sevilla, Sevilla Puso emotes de más Ah, vale, que he puesto muchos emotes Vale, correcto Gracias por su paciencia Ha spameado mucho emotes Hombre, equipos Hombre, a mí me gustaría el Eibar, ¿no? Si vamos a coger equipos humildes y tal Me gustaría el Eibar ¿Qué se considera por equipo humilde? Porque Granada entiendo yo Que no se considera equipo humilde En Valencia tampoco se considera equipo humilde Por muy mal que le haya ido A temporada de la Liga ¿Dónde queda el límite de equipo humilde? ¿Cuáles son los equipos que no se pueden coger? Evidentemente Madrid, Barça Atlético Sevilla Villa Real Y... Uf, ¿qué más? ¿Qué más no se puede coger? Granada Para mí Granada no se debería poder coger un equipo que compite en Europa Yo creo que Valencia tampoco, ¿eh? Y Athletic Club Athletic Club yo lo dejaría fuera por la filosofía de Athletic Club No, a mí me parecería que por ahí quedarían un poco los equipos humildes No sé si me dejo alguno Creo que no Bueno, ya veis que muchos cambios para este partido El equipo no ha recuperado bien Porque nos han metido varios partidos aquí seguidos Están los jugadores cansados Venimos del 0-3 de la ida Así que me da un poco igual No creo que se nos vaya a liar No creo que se nos vaya a liar Así que voy a convocar aquí a jugadores de la cantera Y ya está Y ya veremos a quién sacó después Pero deberíamos poder superar a Villa Real Y llegar a la final de la Copa Con los suplentes El único Bueno, los únicos titulares Valverde y Varane Porque antes Han jugado Tomiyasu Mira, a Athletic sí que lo podría haber puesto Bueno, Tomiyasu ha jugado antes, creo Autorres también estaba cansado Lokemper también El Athletic Club está bueno para hacer modo carrera de James Pero con canteranos Pues mira, para eso sí Anda, mira, ahí está la lista de equipo Eibar a la vez Cádiz, Elche, Huesca, Valladolid, Getafe Osasuna, Levante Si subiéramos a la segunda Española, Almería, Valada y Girona Vale Eh... Hombre Entre Eibar y el Cádiz ¿No estarías, chicos? Entre Eibar Equipo histórico de aquí del canal Y el Cádiz Con el Cádiz también hicimos un modo carrera Creo que FIFA 18 Puede ser Y... Y joder, vivo la provincia de Cádiz No sé del Cádiz Pero bueno Vivo la provincia de Cádiz Volaría hacer un modo carrera con el Cádiz ¿Por qué no? Al verde, balón para Cubo Gol de Cubo 1-0 4-0 en el global Cubo marcando al Villarreal, eh A ese Villarreal que no... Que no le dio oportunidades Yo me he leído a Cubo, ¿no? Mala temporada esta para Cubo, eh Te vas al Villarreal El Liga... El Liga... No sé... El Liga creo que no juega ningún partido de titular O juega uno o algo así Decide ser la mitad de temporada Al Getafe Tampoco en el Getafe Ha tenido gran rendimiento Cubo Mala temporada de Cubo, eh No ha sido una temporada de evolución Mala temporada de Cubo Si quieres puedo poner que sea uno cada tres días para que sea un poco más largo Bueno, ya de eso tendríamos que hablarlo un poco Pero... Se me complica a mí un poquito el tema Necesito... No sé, ¿cuándo empezaría esto? Es que necesitaría terminar una de mis series para poder darle ahí tiempo Sinceramente creo que no... Es que no puedo No puedo encajar yo en mi calendario Porque o hago más horas de directo O hago más horas de directo O es que no puedo encajarlo de ninguna forma No sé Es complicado No sé, me gustaría participar, eh Pero... Es que como mucho Como mucho yo podría hacer un directo semanal Como mucho podría hacer un directo semanal A ver, eh... Si en un directo semanal A ver si me permitiese esa licencia de un directo semanal Y a lo mejor en ese directo semanal Avanzar Lo que avanzáis vosotros en una semana Y si podría hacer algo ¿Se había empezado? Pues sí Se había... Ha debido empezar ya Ha habido ahí varios rebotes Igual Makinuk ha hecho el tercero 3-1 en la primera parte 6-1 en el global Había marcado antes También Takefusa cubo el segundo gol Pues nada, pues... Pues esto estaba muy hecho, ¿no? 77 de posesión El Villarreal ha tirado una vez y ha marcado Sorpresas que te da la vida Y para nosotros Takefusa 2 Wabangituka 1 Pues nada Chicos Nos vamos a ir al... A la segunda parte Con una ventaja ya que es escandalosa Mira Cubo, mira Cubo que viene Se la regala Renier Y viene el que hace el cuarto Bueno, el Villarreal volcado al ataque Se come ahora una contra Es normal, ¿no? La paliza que se ha llevado el Villarreal De mis suplentes Es histórica, ¿eh? Es histórica Me recuerda... Me recuerda a FIFA... FIFA antiguos Donde estaba la simulación rápida Y... Y cuando jugabas con los suplentes de local Pues podían pasar estas cosas Podían pasar estas cosas, ¿no? Ojo Julio Mor se ha suscrito con Prime Pero bueno Julio Mor Pero bueno Julio Mor Muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias Pues aquí seguiremos, tío Dándola en modo carrera Dándola a tope Y consiguiendo más emotes para vosotros Que cuando más suscriptores sois Más puedo poner Pero sí No... No lo decido yo Pues mira 4-1 en el partido de vuelta 0-3 en el de ida Que salgan los chavales, ¿no? Como Zidane ahora con los del Castilla Pues igual Que salgan los chavales a echar al rato Voy a quitar a... Es que quitaría a Varane Qitaría a Varane Alexander Arnold y a... Y a Valverde Que son los tres titulares que están en el campo Y por Valverde que salga aquí Estrada No sé quién es Estrada Estrada, no sé quién eres Pero bueno, echa el ratito por aquí Echa el ratito ahí Estrada A ver qué tal va No sé si son los primeros minutos de Estrada de la temporada Es posible que sí No, ahí está Valverde atrás para Camavinga Camavinga con Cubo Cubo, Cubo, Cubo ¡Ojo! La deja para Estrada ¡Y ojo Estrada! Pues no sé si son los primeros minutos de Estrada Pero sí que estoy 100% seguro De que es el primer gol que marca Estrada De eso estoy 100% seguro Vaya No sé Un poco de Estrada, tío Un poco de Estrada Casi minutos de 80 de partida Estamos ganando 5-1 en Villarreal 8-1 en el global, eh 8-1 en el global Escandaloso, eh De verdad, eh El Villarreal es un equipo que me encanta Siempre me ha gustado el Villarreal Siempre Es un equipo que ha admirado mucho Espero que gane el Europa League este año Pero madre mía Tremenda paliza se ha llevado, eh Tremenda paliza se ha llevado Recuerdo también al Villarreal Creo que nos lo encontramos en la Champions En alguna temporada nos lo encontramos en la Champions, creo Y también También les pegamos Tremenda paliza También les pegamos Tremenda paliza Bueno, minuto 90 Viene Cubo Vamos a ver qué hace Se frena dentro del área Pitado al árbitro Pero eso podría haber acabado en gol Perfectamente 10 tiros 8 oportunidades 5-1 Ganamos al Villarreal F en el chat, por favor F por el Villarreal Gran equipo Y en menos que apoyar El mejor canal Del mejor modo de FIFA De verdad Te lo mereces Ese es un grande Muchísimas gracias, Julio Muchísimas gracias, Julio Muchísimas gracias Me río Porque no sé si estáis viendo La otra semifinal La Merida Elche La Merida Lleva ventaja Un 0-2 de la ida Seguramente Sea El finalista Una final de la Copa Contra la Merida La verdad es que es algo poco común Es algo poco común Muy poco común Pero bueno, la veremos La veremos aquí en el canal Por supuesto También veremos Esos partidos de Liga Sevilla, Atlético de Madrid El Ajax La Champions Y todo eso lo veremos La semana que viene Porque este directo Lo vamos a dejar hoy por aquí Vale, chicos Poco a poco Yo creo que la semana que viene Estaremos aquí en Twitch Y puede que ya dentro de dos semanas En YouTube O bueno, ya veremos Cómo lo hacemos Pero dentro de poco tiempo Vamos a empezar a tener Menos contenido en YouTube Y va a haber menos contenido Pero espero que con un poco más de calidad Espero Espero, no, yo soy el mismo Pero espero que tenga un poco más de calidad De contenido en YouTube Y que no haya Muchísimo contenido No, porque es que Hay veces que a mí Es que a mí no me notifica La mitad de mis vídeos La mitad de mis vídeos No me lo notifica Y no sé si es porque hay muchos O no sé por qué es Pero la mitad de mis vídeos No me lo notifica Y entro en el apartado de notificaciones De la aplicación de YouTube del móvil Y hay notificaciones De algunos vídeos Y otros no La verdad es que es un poco raro Por eso empezaremos a tener Menos contenido Y menos cositas En vez de dividir los vídeos Los directos por partes Los estoy subiendo ahora Enteros También cuando empecemos La nueva serie Jugando partidos Seguramente Lo que hagamos será Directos en Twitch jugando Y después resubiremos Resubiré Las mejores partes De esos directos En vez de subir los directos completos Y ya Ya iremos viendo Como va evolucionando todo Tengo ganas de esa nueva serie Sobre todo Para ver el apoyo que tiene También quiero hacer Miniaturas diferentes Para esa serie Esa serie La quiero trabajar bien Quiero trabajar bien Esa serie Y después cuando me trabaje bien Pues espero que esté bien Bien recompensada La verdad Otra cosita Que os tengo que comentar Estoy preparando ya Un vídeo Con todos los errores Arbitrales En los partidos De Real Madrid ¿Vale? Estoy preparando ese vídeo ¿Vale? Os comento Os comento Mira ya llevo Llevo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis partidos ¿Vale? Son 38 Como ya sabéis En la liga Pues ya he mirado ¿Vale? Las polémicas De seis De las seis primeras jornadas Que el Madrid disputó en la liga ¿Vale? Tengo intención De hacerlo con las 38 Y cuando acabe la temporada Haremos un análisis aquí Errores arbitrales En los partidos De Real Madrid A favor Y en contra Y No os sorprendáis De los seis primeros De momento El balance es negativo De momento es en contra de Madrid En los seis primeros Que nadie se sorprenda Porque esta es la tendencia A lo largo de la temporada Por mucho que la gente Se insista En decir lo contrario Pero bueno chicos Nada más Espero que os haya gustado este directo Boca Real Madrid Mañana Manchester City Paris Saint Germain Miércoles Chelsea Real Madrid Jueves Boca Real Indomables Viernes Superliga Espectral Sábado Barça Atlético Y Domingo Real Madrid Y Sevilla Semanita completa Semanita a tope Aquí en el canal Así que bueno chicos Nos vemos a la próxima Espero que os haya gustado Y adiós Barça Atlético Barça Atlético Swim Mandala Sonata Tap Tap Palas T'da